Comprendo como madre el dolor en la familia y traslado como delegada el apoyo del Gobierno de España. Condeno la violencia y a todo aquel que la ejerce. Lo que ha pasado estos días no va a quedar impune. Desde la Policía Nacional le damos el pesado a su familia, aunque hemos tenido la oportunidad de hacerlo personalmente. Ha habido una serie de incidentes que no ayudan. Al revés, lo que hacen es distraer y no focalizar el trabajo de la Policía Nacional en lo que queremos dedicar el 100% de nuestro tiempo. Y es lo que estamos haciendo, en esclarecer los hechos. La delegada del Gobierno se ha reunido esta mañana con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar los episodios violentos originados en los últimos días a raíz del asesinato de Ibrahim este pasado viernes. Salvador Amateo, que ha comparecido junto al Jefe Superior de Policía, Javier Daniel Nogueroles, han confirmado que están trabajando en la resolución del asesinato y han desvinculado además a los habitantes de las barriadas afectadas por los hechos violentos de la autoría de los mismos. Buenas tardes, comenzamos las noticias en La Pública. La delegada del Gobierno ha valorado el trabajo desempeñado por el Cuerpo Nacional de Policía en esclarecer los hechos violentos de los últimos días, destacando además la colaboración ciudadana que, asegura, está siendo crucial en la investigación. El Jefe Superior de Policía advierte que este cuerpo va a continuar con el despliegue de agentes en diferentes barriadas como Jadú y Rosales. Según Nogueroles, la intención es tranquilizar y proteger a los vecinos. Quiero reconocer públicamente una vez más el trabajo que viene realizando la policía. Estos días se nos pidió a la delegación de Gobierno prudencia para que prosperasen las investigaciones y así se ha hecho. Tengo que destacar que la colaboración ciudadana en esta ocasión está dando sus frutos. Respecto a los incidentes ocurridos, creo que es la excepción, porque la ciudadanía ceutí no es así. Han ocurrido en barrios como Rosales o Jadú, donde viven muchas personas honradas, a las que no les gustan sus incidentes, y la labor de la policía es precisamente que no ocurran. Por eso se han producido detenciones, se han producido despliegues, una actividad policial proactiva y la vamos a seguir haciendo. Esta mañana todavía hemos visto muchas mascarillas en los colegios, pese a que ya no es obligatorio su uso. En uno de estos centros educativos, en el Ortega y Gasset, ha estado esta mañana nuestro compañero José López Franco. Hoy los centros escolares cambian la actitud acerca del uso de la mascarilla. Hoy no será necesaria su utilización en el interior del centro escolar. Y estamos aquí con una madre que queremos conocer la opinión acerca de esta nueva situación. ¿Qué os parece? Buenos días. Bueno, pues a mí me parece que cada uno en su libertad puede hacer lo que quiera. Habrá niños y niñas que se las pongan y otros que no. Bueno, depende también de cada padre y madre lo que piense respecto a esto. Con independencia de esto, ¿qué os parece la medida? ¿Llega en buen momento? ¿Era oportuno? ¿Se podría haber retrasado? ¿Qué te parece al respecto? Hombre, yo creo que haber esperado a después de Semana Santa era lo más prudente, ¿no? Por lo menos no hemos evitado las aglomeraciones y todo sin mascarilla. Yo creo que deberíamos de aguantar un poquito más, porque eso no se quita. ¡Mira los chismos ahora! Dime qué te parece el que os quiten la mascarilla ya para estar ahí en clase. Bien. ¿Tú tenías ganas de que te la quitaran? Sí, mucho. Me parece que se ha corrido demasiado. Demasiado. No está todavía esto liquidado y a la vista está como está la cosa por ahí. A mí me parece perfecto, porque ya estábamos muy cansados de llevar la mascarilla constantemente y creo que ya tenemos que aprender a convivir con el virus. Pues que ya hacía falta. Demasiado bien lo están llevando los niños, que solo lo llevan muchísimo mejor que los adultos y yo creo que están mucho más concienciados que nosotros. Y ya es que ya es aburrido. Ya es una pesadilla el tema de la mascarilla. Para arriba ya es incoherente porque en algunos sitios sí, otros sitios no. Bueno, me parece bien siempre que las distancias y las medidas de seguridad sean las adecuadas, no haya contagios y los chavales están un poco agobiados con la mascarilla. Me parece bien, pero ya les digo, dentro de unas medidas de seguridad que no eleve los contagios en los colegios. Los propios centros educativos han tomado medidas para que la incidencia del virus sea la menor posible en este primer día sin mascarillas. Nos lo ha contado el jefe de estudios del colegio, José Ortega y Gasset. Una nueva medida ha estado optada por el Gobierno Nacional y hay que acatarla. Lo único que, claro, que por supuesto a criterio de los padres o del mismo alumnado podrán traer dos mascarillas o no traerlas según ellos consideren. Ahora mismo no tenemos que obligar a los chiquillos a tener mascarillas tanto en interior y en exterior, pero sí, como verás, tenemos las clases ventiladas y las ventanas abiertas para que haya corriente de aire, que es lo que se trataba, para que la incidencia del virus sea menor si sigue habiéndola, la verdad. Como saben, en los medios de transporte públicos el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio. Hemos preguntado a las personas que viajaban en uno de los autobuses urbanos y todos ellos están de acuerdo en continuar usando la mascarilla en su interior. Pues está bien, porque vamos, aquí la gente se acumula, hay poca distancia y claro, está muy bien que sigan las mascarillas. Pues me parece muy bien, así somos nosotros los que tenemos que poner el remedio, es de la única manera. Supongo que es la mejor opción ya que aquí no se mantiene la distancia suficiente para estar sin mascarillas. Me parece muy bien, me parece muy bien. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha recibido este miércoles al presidente Vivas, el cual ha abogado por el establecimiento de una aduana comercial, así como por eliminar la excepción al Tratado de Schengen, y en virtud de la cual los residentes de la vecina provincia de Tetuán pueden acceder a Ceuta sin necesidad de visado. Además, el presidente ha defendido primero la integración de Ceuta en la Unión Aduanera Común, manteniendo el régimen económico y fiscal especial, segundo, un reconocimiento comparable al de las regiones ultraperiféricas y tercero, la incorporación de Ceuta al Comité de las Regiones. También se ha reunido Vivas en Madrid con la ministra de Defensa, Margarita Robles, un encuentro cuyas imágenes están viendo en estos momentos. Este jueves cierra de forma definitiva la última de las naves que continúa abierta en el Tarajal. Se trata de la que alberga a 48 personas, 10 de ellas de Ceuta. Según afirman estos usuarios, el cierre se producirá a las 8 de la mañana y denuncian desconocer que ocurrirá con ellos. Y dijo, dice, ustedes no se preocupen, que por lo menos los de Ceuta, de aquí a la calle no van a salir. Buscaremos un albergue, una ayudita, lo que sea, pero bueno, esta mañana, no esta mañana, hace una hora, una hora, Manuel, que mañana a 8 cerramos. Cerramos como, que se trae una cosa que a la calle. No nos han informado de nada. Y eso no es normal lo que están haciendo con nosotros. Los prometidos, lo han prometido una cosa y después ahora dicen otra. Y eso no es normal. No es normal, lo dijeron que en la calle no voy a estar porque soy usted de aquí de Ceuta, tengo estos papeles. Lo dijo, dice, a la calle, los de Ceuta, por lo menos no van a la calle. Ya le buscaremos un albergue, le buscaremos una pequeña ayuda, lo que sea, pero a la calle, no van a la calle. Pues sí, vamos a la calle. Y este miércoles el evento Wake Up sobre Gaming se ha trasladado al pabellón Antonio Campoamor para celebrar su segunda jornada en la que las autoridades asistentes han destacado el amplio abanico de posibilidades laborales que presenta para la ciudad este sector. Durante el acto también se ha presentado al equipo local Heracles. Este miércoles se ha celebrado la segunda jornada del evento de Wake Up sobre Gaming y eSports en el pabellón Antonio Campoamor. Una iniciativa que, según afirma la consejera de Economía y Hacienda, supone un gran avance en el mundo laboral para la juventud ceutí. Pender servicios a través de la red es una forma fácil de encontrar una alta empleabilidad y un gran emprendimiento y un gran número de empresas. Y además en el contexto actual mundial, donde el COVID nos ha ayudado a acelerar esos procesos de implantación de las nuevas tecnologías, hace que la encrucijada en la que Ceuta se encuentra sea una gran oportunidad de futuro para la gente joven de la ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio destaca además la participación de los profesionales que han compartido sus enseñanzas de forma activa con los asistentes. Hemos traído a los CEOs de los equipos más importantes, hemos traído equipos de campeones auténticos que van a poder interactuar, que van a poder enseñar a todos estos jóvenes, les van a poder enseñar lo que es la industria tan importante y tan potente que hoy en día tiene tanto futuro. Y es que el objetivo de este evento es dar reconocimiento a un sector considerado como el futuro de nuestra ciudad. Así lo manifestaba el consejero de Educación y Cultura. Realmente lo que busca es ese desarrollo personal, ese desarrollo también económico, educativo también, por qué no decirlo, los videojuegos, una industria que mueve una gran cantidad de dinero a nivel internacional y es una forma también, bueno, de que los chavales tengan, los jóvenes y no tan jóvenes, tengan recursos para poder desarrollarse profesionalmente. Una de las novedades de este evento es la presentación de Heracles, el equipo local encargado de formar a los ciudadanos que estén interesados en la industria. Estamos intentando crear una empresa 360 en la cual, pues bueno, darle la oportunidad a los caballos de que puedan asistir a eventos como el de hoy, de que puedan tener un equipo profesional local al cual puedan apoyar, seguir y animar, e incluso, por qué no, formarse para poder ser en algún momento o trabajar para nosotros. Heracles nace de, como ya he dicho antes, de mucha pasión, de años en los que nosotros hemos tenido experiencia en primera mano, de primera mano, y a partir de ahí lo que vimos era no solo una necesidad, sino, como ha comentado mi compañero Javi, era un sueño. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Durante la jornada de hoy tendremos cielos nubosos con probabilidad de chubascos. Las máximas serán de 18 grados y las mínimas de 13. El viento soplará de poniente. Y para el jueves disfrutaremos de un día soleado. Las máximas serán de 18 grados y las mínimas de 13. El viento continuará soplando de poniente. Y ahora os dejamos con Alejandro Castillo y toda la actualidad deportiva. Nosotros volvemos a las 8 y media con más información. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes. Manuel Raillo marcó el pasado domingo su sexto gol de la temporada con la camiseta del Ceuta. El delantero cordobés recuperó la titularidad y anotó el tanto que abrió el camino de la victoria de los blancos ante el mensajero de La Palma. Un triunfo que afianza a los Ceutíes en los puestos de playoff y que le devuelve la confianza tras los últimos pinchazos. Hasta el final no está nada dicho pero sí que es verdad que tenemos un buen corchón y quedan 12 puntos. Y bueno, es importante que hoyamos conseguir la victoria después de dos partidos que se nos han dado mal contra el equipo Canario. Y bueno, contento todo el equipo por eso y a seguir, quedan cuatro partidos. No hay que confiarse. Intentar la semana que viene conseguir también los tres puntos en Antequera. Y resolver por lo menos los playoff cuanto antes. En plan de que nos metamos y después ya pues intentar conseguir una mejor plaza. Pero lo importante es la victoria y a seguir la semana que viene. Manuel Raillo admite que la victoria ante el mensajero le devuelve al Ceuta la confianza tras los últimos pinchazos. Aunque recuerda que a estas alturas de la liga los puntos están muy caros ante cualquier rival. Al final de la liga ya no es como la primera vuelta aquí ya todo el mundo está necesitado. El mensajero quería salir, el tamaraceite quería sumar, la semana pasada el San Fernando necesitaba ganar, todo el equipo necesita. Y mira, hemos conseguido la victoria que nos permite esa confianza que los mejores habíamos perdido estos dos últimos partidos. Raillo recuperaba ante el mensajero la titularidad y se reencontró con el gol, abriendo el camino del triunfo de los blancos por 2 a 0. Estoy contento, contento por el gol porque se me estaba resistiendo sobre todo a todos aquí en el Murube y es importante llegar al final que los dos sumemos, que los dos aportemos tanto trabajo como juego y si es con goles pues mucho mejor para los dos y para el equipo. Situado en el cuarto puesto con una renta de 5 puntos sobre el sexto que ahora es el Vélez, el Ceuta tiene en su mano la clasificación para el playoff de ascenso al que quiere acercarse un poco más con otra victoria este domingo en Antequera. Tanto los de arriba como los de abajo te lo van a poner muy difícil los de arriba quieren sumar para meterse los de abajo necesitan sumar para salir de ahí y todos los partidos van a ser difícil y coño recuerdo el Córdoba que allí le costó en el último minuto contra la Antequera hace cosas de 3-4 semanas que estoy viendo el partido y te lo va a poner difícil no va a ser un rival fácil pero bueno, también nosotros necesitamos la victoria para conseguir afianzarnos en el playoff. El terreno de juego del estadio Alfonso Murube tendría que volver a ser de césped natural en el caso de que el Ceuta lograra el ascenso. El presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales comunicó la semana pasada a los clubes de la categoría que será inflexible con los requisitos para competir en la misma la próxima temporada. La agrupación deportiva Ceuta podría verse obligada a jugar en césped natural la próxima temporada si consigue meterse en el playoff y asciende a Primera Real Federación Española de Fútbol. Eso es lo que se desprende de la reunión mantenida la semana pasada por el presidente de la Federación Española Luis Rubiales con los responsables de los clubes de esta categoría para abordar distintos asuntos como los nuevos requisitos exigidos para la próxima campaña y los derechos audiovisuales. El presidente de la Federación Española recordó que a partir del próximo curso será obligatorio disponer de un terreno de juego de hierba natural y que los estadios tengan un aforo mínimo para 4.000 espectadores según establecen las bases de competición para la actual temporada en Primera Real Federación Española de Fútbol que contemplaba una moratoria hasta la 2022-2023 para el césped natural y el aforo así como el acondicionamiento del cierre perimetral con gradas para la temporada 23-24. Otro de los nuevos requisitos a los que obligará la Federación Española será que los estadios dispongan de iluminación artificial suficiente para la celebración de un partido oficial por la noche y con un mínimo de 600 luxes para la retransmisión por televisión en horario nocturno. Seremos inflexibles con los requisitos técnicos de luz y césped. Si hay clubes que incumplen después de un año de moratoria no podrán competir, aseguraba Rubiales. Está por ver si en el caso de equipos recién ascendidos a la categoría como podría ser el Ceuta, habría al menos un año de moratoria para cumplir los requisitos. Sinceramente no sé si la moratoria se mantendrá, todavía creo que no está definido totalmente. Las bases de la competición no llegan a redactarse y firmarse hasta que acaben los play-offs, pero sí que hay información de que puede ser que esa moratoria no se mantenga de cara al año que viene. y por el momento de momento competimos en segunda red todavía. Entonces queremos mantener los pies en el suelo, por supuesto. El terreno de juego del Murube dejó de tener césped natural para pasar al césped artificial hace ya 10 años. En noviembre de 2012 se inauguraba el nuevo césped sintético con la presencia del por entonces seleccionador nacional Vicente del Bosque. Ese césped fue reemplazado hace escasamente un año por uno de última generación que a su vez tendría que ser sustituido con muy poco uso en el caso de un hipotético ascenso del Ceuta. Ya nos vamos. Volvemos a las 8 y media con más información local y a las 9 con toda la actualidad deportiva. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!